Donde me digas voy, donde quiera que estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración y tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, eres mi sueño y que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte Pamela Para ti Arriba Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, eres mi sueño y que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero ¡Ahhh! Gente, amarga ¡Eres mi sueño y que nadie me quie Aguera Contabrí Bendz 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 Gracias.